Chicos, como saben, la palabra K es un afiliado para Nanji Deska. Pero recuerden que en japonés lees todo junto. Solicitamos para pedir la palabra Deska. Anótenlo, es muy importante. Y les recuerdo que esta noche se realizará la Organización de la Sociedad de la Amistad Japonesa. Deben ir, no se lo pierdan, pueden practicar japonés ahí. ¿Nasli? ¿Estás bien, Nasli? Lo siento, no puedo. Yo trabajo todo el día, así que solo puedo hacer mi tarea por la noche. Pero la práctica es más importante que la tarea. Te aconsejo que te unas a la organización. Tienes razón. Lo siento mucho, prometo que estaré ahí. Muy bien. ¿Ok, chicos? Seguimos. Sí, diga. Muy bien, señora Iqbal, gracias. ¿Dónde nos vemos? ¿A dónde iremos? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Por qué desperdicia tanta comida? No debería hacer estas cosas. Es terrible desperdiciar la comida. Señorita Nazmiguel. ¿Qué? ¿Señor Ferit? ¿Qué está haciendo aquí? Esta es mi casa. Sí, pero no sabía que estaría en casa ahora. No estoy obligado a informarle a nadie cuando me quedo en mi casa. Claro, no lo hace. Arrojó esto a la basura. Mi mamá dice que la comida es sagrada. Por lo tanto, no se puede desperdiciar. Si no come, dígalo. Será para las aves. No me importa lo que haga, pero no los alimente en mi jardín. Ningún ave viene a su jardín, de todos modos. Y, por cierto, hoy trabajaré en casa. Me iré en la tarde. Y no comeré aquí esta noche, así que no tienes que cocinar. Bien, entonces solo limpiaré la casa. No quiero a nadie cerca mientras trabajo en mi casa. Haga lo que necesite mañana. Así que ya puede retirarse. Puedes retirarte. Muchas gracias. ¿Por qué no dijo eso antes? Vine por nada hoy. Amiga, esto está delicioso. Las arrojó a la basura. Puedes creerlo como si fueran cualquier cosa. No puede desperdiciar tanta comida. Ay, amiga, en serio, estoy bajo un gran estrés. Anoche a Suman y oye el señor Ferit. Pero, ¿qué tal la noche que pasaron todos juntos? Tú, Bulut y él. Fue lindo, ¿no? Fatos, por favor, ya casi no tengo paciencia. No te estreses por todo, amiga. Calma, calma. Ah, escucha, salgamos, despéjate un poco. Te quitará toda la energía negativa que tienes. Ya sé cómo deshacerme de mi energía negativa. ¿Sí? La Organización de la Sociedad de Amistad Japonesa. Iré allí. De todos modos, se lo prometí a la profesora. ¿Cuándo? Esta noche. Lo recomendó para practicar el idioma. Está bien, te ayudaré a vestirte. No, gracias, sé tus gustos. Si no recuerdas, anoche tenía un vestido demasiado corto. Y te diré que ese no es mi estilo. Eso fue diferente. Ayer fue un club. Esto va a ser muy distinto y usarás el vestido de mi graduación. Recuerda que también está hecho de tu talla. Te lo pondrás e irás ahí. Todos esos invitados elegantes, japoneses, te amarán. Créeme. No, querida, te agradezco, pero no confío en ti. Pues qué pena, porque lo haré. No, querida. Lo haré. No, querida.